Marcelo Tinelli ¿A cuánto ascendería su millonaria fortuna que podría gozar Milet Figueroa si se casan? Según el medio argentino Marcelo Tinelli, el nuevo amor de Milet Figueroa amas una fortuna nada despreciable, y aquí te lo contamos. El presentador argentino Marcelo Tinelli se encuentra en una relación sentimental con la modelo peruana Milet Figueroa. Sin embargo, muy pocos conocen que el extranjero también es un exitoso empresario y durante un buen tiempo fue considerado en su país uno de los solteros más codiciados. Cabe resaltar que dicho medio también detalla que el argentino es dirigente de un equipo de fútbol y fue elegido como el presidente de la liga profesional de fútbol en su país, además de ser uno de los nuevos vicepresidentes de la AFA, lo que habría ayudado a crecer aún más su patrimonio. A través de las redes sociales del conductor descubrimos que debido a su gran fortuna no se amilana en darse sus gustitos lujosos por todo el mundo. Recordemos que el ícono de la televisión argentina viajó junto a su último hijo a Qatar a disfrutar del Mundial. Milet Figueroa sorprendió al mostrarse como la ama y señora en la lujosa mansión valorizada en 2.5 millones de dólares de Marcelo Tinelli. La casa del argentino se encuentra ubicada al norte de Buenos Aires. La millonaria mansión no solo alberga a la familia del reconocido conductor, sino que también pudo acoger a distintas celebridades de dicho país, entre los que destacan incluso Lionel Messi. Muchos afirman que Milet Figueroa estaría con Marcelo Tinelli solo por su dinero. Déjame saber en los comentarios cuál es tu opinión. Y no olvides suscribirte para estar enterado de la actualidad peruana y las mejores noticias del momento.